Va a dar comienzo la prueba colectiva de cachorros machos de 5 a 9 meses, en la que van a participar 33 ejemplares. Entiendo que va a ser una clase de una calidad media-alta, por lo que he podido apreciar en la prueba individual, y en la cabeza van a ver entre los 10 perros ejemplares de muy alta calidad. Estos no hay que olvidar que van a subir el día de mañana a los perros que estarán en el futuro como reproductores, y por ello hay que valorar ciertos aspectos importantes, tanto la parte morfológica como la parte genética. Por favor, clase de cachorros de 5 a 9 meses machos, para juicio colectivo RIN 3 y 4. Llamado urgente para los cachorros de 5 a 9 meses machos, para juicio colectivo RIN 3 y 4, zona derecha del estadio. No le exigen en esta edad. Muchas gracias. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo está? ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? ¡Aquí está! ¡Vamos Jerry! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!